Les comentaba también en una ocasión pasada que nosotros no debemos de olvidar que hay una separación, es decir, tenemos primero un monto para el ordinario, que lo que incluye ese monto es el operativo del instituto, lo que necesitamos sí o sí para poder seguir funcionando. Ese es un rubro. El siguiente rubro precisamente es el extraordinario, que es el del proceso electoral. Aquí pues tenemos mucha, digamos, mucha necesidad en cuanto a números presupuestales, y ustedes lo pueden ver en la cifra que habíamos presupuestado, porque tenemos que afrontar ciertos compromisos como sedes de inmuebles para consejos distritales, municipales, plantilla adicional, insumos de gasolina, papelería, limpieza, documentación electoral, materiales electorales, material de simulacro. De eso va esta parte. Y la otra gran parte viene en el tema de prerrogativas de partidos. Entonces, estas cifras que ya adelantaba la secretaria nos hacen confiar en que si vamos a tener lo necesario, siempre y cuando, por supuesto, nosotros podamos revisar y recibir las administraciones justamente en los proyectos que son para nosotros irreductibles. Si esto es así, estaremos confiando en que podemos afrontar los retos del proceso. En caso de que no, lo estaremos analizando y pues ahí estaríamos planteando algún tema de ampliación en rubros donde sí detectemos que hay una reducción que pueda comprometer la calidad de la organización. Si fuera de otra manera, estaríamos justamente con los puntos necesarios para afrontarlo. Insistir en que necesitamos esa notificación para poder saber en dónde sí y en dónde es.